Hola mis niños, ¿cómo están? Les habla Miss Velázquez. El día de hoy he invitado a mi amigo Frank para que lo conozcan. Pero Frank, ¿por qué estás triste? Es que no sé cómo escribir mi nombre. Pero no Frank, no estés triste. Tengo una idea, yo te ayudaré a aprender a escribir tu nombre. ¿De acuerdo? Para escribir Frank necesitamos la sílaba trabada de la F y la R, que nos da el sonido R. Te voy a enseñar. La F, R y la A suenan Frank. F, R y la E suenan Fre. La F, R y la I suenan Free. La F, R y la O suenan Pro. La F, R y la U suenan Rú. Fra, como en Fragancia. Fre, como en Fresa. Frí, como en Fríjoles. Fró, como en Frondoso. Frú, como en Frutas. Ahora que hemos repasado juntos las sílabas trabadas de la FR, quiero que tú intentes leer las siguientes oraciones. ¿Estás listo, Frank? Mi fruta favorita es la FR, pues, al dedo tiene frío. Oh, Frank se escribe con una sílaba trabada de la S-R. S-R-A-N-K Frank ¡Muy bien! Espero que al igual que Frank, tú también hayas aprendido las sílabas trabadas de la FR. ¡Adiós, amigos! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!